¡Niña de los populares! ¡Niña de! ¡Niña de! ¡Niña de los populares! Avellaneda, Avellaneda, el campeonato se viene y queda. Independiente de Avellaneda, el campeonato se viene y queda. La ciudad de los campeones, hoy se llama Avellaneda, y ha ganado por goleadas a los grandes de primera. 1967, tiene un noble vencedor, es el rojo independiente, y otra vez salió campeón. Avellaneda, Avellaneda, el campeonato se viene y queda. Independiente de Avellaneda, el campeonato se viene y queda. Santoro, Monge, Sipagoni, Perreiro, Pastoriza y Acevedo, Muras, Aboy y Artime, y Asalte, Bernau y Tarabini. Avellaneda, Avellaneda, el campeonato se viene y queda. Independiente de Avellaneda, el campeonato se viene y queda. Un cuadro para la historia que a fuerza de corazón gambetea con la gloria... Hola amigos, tengan todos muy buenas noches. Felices Pascuas para toda la falange roja, y para los que no son de la falange también. Para toda la grey futbolera. Felices Pascuas para todo el mundo. Espero que los encuentren bien a la mayoría de ustedes. Sabemos que... Yo por lo menos no estoy contento, estoy más triste que otra cosa, pero cuando muchos se pueden esperar, les digo sinceramente, ni hubo azotes en la casa de Caifás, ni fue tanta la cebada para el hambre del burro. Solo me queda decir, parafraseando un tango, que después me dirá Alfredo, no me acuerdo cómo se llama, la luz de un fósforo fue. La luz de un fósforo fue. Aquel triunfo sobre Patronato, pero con este fútbol que hoy ya está lleno de incertidumbres, porque hoy a este Patronato, que Independiente lo golea 5 a 0 de visitante, no le puede ganar Boca de local. Atlético de Rafaela, que no le pudo ganar al paupérrimo huracán de local, en Rafaela, nos hizo partido a nosotros anoche en Avellaneda, y casi nos termina ganando. Porque esta es la realidad. Campaña fue figura de Independiente, salvó varias situaciones, pero realmente apremiantes. Y después, si tenemos que hablar de figura, me tengo que quedar con Barco. Pero parece que va siendo demasiado ya reiterativo esto de que Barco y Campaña sean las figuras del equipo, porque esto es ni tanto ni tampoco. Y viene a cuento aquello de la sábana corta o la frazada corta y la frazada larga. Ahora, ¿cuál es la realidad de este Independiente? Parafraseando a un sabio, diría que solo sé que no sé nada. Realmente, cuando siempre digo, cuando empieza un campeonato o cuando se reinicia, como en este caso, este campeonato largo, digo, en la quinta o sexta fecha, podré decir para qué estamos. Mirando la tabla, creo que si Independiente saca algunos resultados favorables de estos dos partidos de visitantes que no se quisieron jugar en su momento, en una mezcla de echada de culpas del técnico y de los dirigentes, porque para el técnico en algún momento fueron los dirigentes, para los dirigentes fue el técnico, pero, vayamos a hacer tablas, culpas compartidas, no se jugaron dos partidos de visitantes que se tendrían que haber jugado. Si Independiente tiene algún resultado favorable, se va a meter directa y definitivamente, si después los resultados lo ayudan, por lo menos en la sudamericana, para meterse en la Libertadores va a haber que sudar, y bastante. Pero digo, ¿se dieron cuenta que no es negocio lo que intentó hacer Holland con el tema de jugar? Cuatro partidos de locales jugó. A ver, buenas noches Nacho, buenas noches Gastón, buenas noches Nerina. ¿Cómo está? ¿Recuerden los resultados de lo que ganamos? ¿Ganamos algún partido de local? No. Ninguno. Cero a cero con San Martín, uno a uno con Vélez, cero a cero por la Copa, y uno a uno ayer. ¿Ayer pudimos haber perdido tranquilamente? Sí, yo creo que en definitiva el empate termina siendo justo. Sí, sí. Lo pudiste ganar y lo pudiste perder. Digo, no coincido con algunos que dicen que Independiente mereció ganar ayer. No, no. Ni mereció ganar, ni mereció el empate. Pero pudimos... ¿Con el entrenador, por ejemplo? Que dijo yo a este equipo, lo aplaudiría. Te soy sincero, mirá, ayer no fui a la cancha, no fui, hacía mucho tiempo que no iba a la cancha, obviamente lo vi por televisión, no quise escuchar nada. Después no quise escuchar al técnico. Ah, no lo quise escuchar. No hay nada peor que cuando los técnicos se engañan así. ¿Qué dijo? ¿Que quería ganar? ¿Que mereció ganar? No, que él también hubiese aplaudido al equipo. La declaración fue esa. Ah, sí, la ley. El equipo se fue aplaudido. Sí, la ley. El equipo se fue aplaudido. Lo que pasa es que hubo una entrega ayer, distinta, hubo una entrega... A eso se refería. Edvardito, ¿sabes por qué se fue aplaudido el equipo ayer? Porque venía a ganarle 5 a 0 a Patronato. Sí, no, no, no. Pero esperá, no cambia, la ecuación no es la misma, porque ya fue aplaudido, vamos a ser sinceros, Gastón. Sí, el primer partido. Con el partido terminado. Con el partido terminado. Pero perdón, ¿pero con otros partidos no entregó así, independiente? No, ayer se entregó, pero ¿sabes qué? En alguna medida lo obligó el adversario a entregarse de esa manera. El ida y vuelta. Sí, claro. Y la velocidad con que... A mí me asusta la velocidad con que juega. Eduardo, el primer tiempo fue un espanto ayer, ¿eh? El partido fue malísimo. No, no, pero el primer tiempo fue tremendo. A ver, ¿vos te diste cuenta de la táctica de Rafael ayer? Tres días adelante tapando toda la salida de Independiente y persiguiéndolos hasta abajo de la cama. Era realmente conmovedor ver cómo, en un determinado momento del segundo tiempo, un rubio que iba por la derecha, se la tiró larga a Tagliafico, venía de recibir en el área de ellos prácticamente. La agarró, un carón por la derecha, lo aparió Tagliafico, se la tiró larga y la fue a buscar. Yo digo, pues este muchacho, a veces uno piensa, ¿están tomando alguna porquería? No pudo con Tagliafico, Tagliafico lo bloqueó bien, pero él venía ya... Sí, lanzado en velocidad. Lanzado. Y siguió corriendo, unos rubios, pero yo no reparé en el nombre. Corrió de una forma conmovedora. Yo te voy a hacer una salvedad. Ayer en la platea, nadie de la gente Independiente conocía al menos tres titulares del equipo de Santa Fe. ¿Me explico? Yo incluía... Tengo que hacer una culpa. Semi-amateur. No sé si semi-amateur. Claro, eran chicos, pero era un equipo completamente desconocido en cuanto a nombres retirantes. Y bueno, esto... Es un equipo que se está yendo a la B, ¿no? El último en la tabla de promedios. Y hoy... Salvo un milagro, Rafael, está a la B. Y hoy no hay milagros, ¿viste? Con esto, en los futbolísticos ya tenés que pensar... Perdón, sí que hay milagros. Porque están apretados ahí. Hoy Quilme volvió a perder. Ganó Arsenal y respira, pero perdió Huracán. Ganó Vélez y respira. Se volvió. Olimpo perdió. Entonces, esto del descenso va a estar palmo a palmo hasta la última fecha, ¿eh? Yo creo que no hay nadie que esté condenado. A ver, sí. Hay un grupo del cual van a salir los cuatro. Pero esto ya no nos concierne y espero que nunca más nos vuelva a concernir en la historia, ¿no? Pero bueno. La realidad es que el fútbol está muy incierto. Muy incierto. Si Rafaela no le puede ganar a Huracán de local y viene y le hace partido a Independiente. ¿Y qué partido? Y lo pone al borde del knockout. Aunque fue recíproco. Si Independiente le hace cinco de visitante a Patronato y me reitero, y hoy Patronato le termina empatando a Boca en la bombonera. Acá hay una suerte de karma que me parece que los equipos grandes juegan más cómodos de visitante. ¿Es para pensarlo? Sí, al menos sí. Indudablemente desde los números Independiente dice eso. ¿Y Boca? Bueno, pero... Fíjate Boca. A Boca le cuesta de local. En los últimos dos, ¿eh? Yo creo que con Guillermo se hablaba de que se hacía muy fuerte la cancha de Boca y que estuvo ocho meses sin ganar fuera de la bombonera. Pero vos fíjate que ganó... Le costó... Perdió, empató, empató a otro y los que ganó le costó ganarlo. Sí. Este es el tema. Lo Independiente ya viene siendo una tendencia que trasciende al entrenador. Esto nosotros ya lo charlamos acá desde la época de... Un poquito Pelegrino había revertido la tendencia pero ya con Almirón se mencionaban las primeras fechas que Independiente sentía la presión y nosotros, bueno, nos indignábamos un poco. Para mí ese fue el primer gran error de Holland. intentar no jugar... Ahora, perdón Eduardo porque así no me voy de lo que decían recién. Digo, la presión de la gente la podías o quizás lo podías meter como una excusa en algún momento. El empate de ayer no se puede hablar de la presión de la gente. O salvo que algunos no estés preparado para escuchar a 15 o 20 mil personas cantando. Digo, pues ayer ¿Hubo insultos o no? No, prácticamente no. No, se recibió y se despidió al equipo con aplausos. Si la presión se habla de esa presión. Lógicamente cuando faltan 10 o 15 minutos es la típica cuando agarra un jugador a la pierde que se hace un bache de silencio y un remate en lugar de seguir jugando y cae un poquito el desánimo. Quiero marcar algo. Me parece que lo que no están rindiendo si uno hace la comparativa o la comparación son más los jugadores que vinieron de experiencia que los pibes del club. Es que por eso creo yo que el público aplaudió al final. Yo creo que aplaudió la cantidad de chicos que hay también y eso sí es mimarlos de alguna manera y no ser tan duros. Tampoco creo que esos chicos hoy estén pasando por presión. Digo, puede haber errores. Me parece, por ejemplo, ayer que Fabricio Bustos es responsable en el gol. No sé si es culpable. Responsable. Responsabilidad es compartida yo diría en el gol. No sé si tú verlo bien, Eduardo. El gol de Rafaela. ¿Qué opinás vos? Yo creo que es falla de los dos laterales. Bueno, a Tavia Fico lo limpian muy fácilmente. Pero me parece que es más responsable Bustos. Y Bustos creo que con eso, en ese no mirar quién viene porque si no algo haces lo intentás mover o algo. Ojo que hubo varias desatenciones con los contragolpes. Sí. Hubo varios sofocones que lo terminó bien. Los últimos días. Más allá de esa jugada desafortunada que no sé por qué salió tan lejos. Y se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Se equivocó mal. Pero después de Barco me parece que fue la figura del equipo. Sí. Sigue siendo decisivo en las intervenciones porque son pocas y de calidad. ¿Var qué es un equipo grande? Es realmente... Yo sigo esperando por Neri Domínguez. ¿Ya se volvió a jugar entre los centrales también? No sé qué es lo que se pretende. Si se pretende que Neri Domínguez juegue entre los centrales que pongan un volante de creación. Sí. Que pongan un volante cerquita para que sea el nexo con los delanteros o con los que juegan por afuera. Quiero pedir la colaboración no solamente de ustedes sino de los oyentes que seguramente van a llamar y en buen número esta noche. Al 4535-5700. Gracias Gastón. Por nada. Para que me expliquen de qué juega Mesa y para qué juega Mesa. Sigo esperando por Mesa. Sigo esperando por Mesa. 70 millones de pesos. Hablamos de millones como si fueran hojas de laurel. ¿Eh? Sigo esperando por Mesa. Coincido. No es la posición para Mesa. Ese fútbol moderno con un jugador suelto Mesa no es ese jugador. Pero ¿dónde tiene que jugar Mesa? Porque si no empezamos de vuelta como lo de Rigoni. Rigoni no. No puede jugar Rigoni de extremo por derecha. Tiene que jugar por izquierda. Fíjate que... Y el otro día metió los goles por ahí. Porque da la sensación no te lo digo por vos, Neri. No, no. Digo, pero... Que cuando un jugador no rinde siempre estamos buscándole... ¿Sabés qué? Me hace acordar como Leónel Lúñez. ¿Te acordás? Uy, sí, sí. En todo lo puesto de la cancha jugó. Pero yo pregunto ¿Para qué vino Mesa? ¿Para cuál de qué vino Mesa? En teoría vino por Leandro Fernández encima. Ahí está la respuesta. Pero ¿qué juega? De ocho en gimnasia. Y por eso, claro. No tiene sentido. A nosotros nos comprimos. Sí, juega de ocho. Juega de ocho en gimnasia. Acá nosotros en el estudio vimos un partido entre gimnasia independiente que nos hizo dos goles y jugó de segunda punta. Juega de atrás de Rassic. Ahí es. Él era jugador natural de ocho en gimnasia. A mí me da bronca porque fue la comidilla del verano. Sí. Realmente. No lo sé. Que se iba a ir al faro. ¿Te acordás? Sí, hubo Sismo en la Plata. Hablamos con el representante, con el señor Carrizo. Bueno. Lo ha dicho muy bien. Sí, sí. El representante. Pará, pará, pará. A mí no me parece que sea un buen jugador, ¿eh? A mí tampoco. Lo cierto es que el independiente no hizo nada hasta ahora. El buen jugador. Coincido con vos, Edu, en eso. Ahora, tampoco me parece que Neri Domínguez sea un mal jugador. ¿Sabes lo que pasa? Yo a veces me da... No quiero aparecer con la sensación... Aquel viejo dicho de los tantos que uno va metiendo en la radio. No quiero... Que te ensañaste. Exactamente. No quiero aparecer yo como yendo a ver la película de Tarzán haciendo fuerza por el cocodrilo. ¿Sí? Bueno. Yo quisiera que la rompa, Messi. Y que tenga que decir disculpame, Mesa. Me equivoqué. Pero los hechos hasta aquí me demuestran que no está para jugar en el independiente. Le pesó la camiseta. Le pesó la presión. Le pesó que los técnicos lo ponen acá, allá, guacuyá. Lo ha movido mucho, ¿eh? Mucho. El 2 inicial ha jugado en varias posiciones. Doble 5. Que alguien explique por qué. Esto lo alternaba todos los partidos con Rigoni, uno por izquierda, otro por de ella y el siguiente partido los intercambiaba. Cuando llegó en el verano lo puso doble 5 en los amistosos en Salta. Sí. Era increíble. El Holland hoy tiene un compromiso para con el hincha independiente y por qué no decirlo que es real para con él mismo que es tan hincha de independiente. Tiene que encontrar el equipo que después vengan las lesiones y las suspensiones es harina de otro costal. Tiene que encontrar el equipo. ¿Y ahora qué problema tenemos? No, no sale por internet la radio. ¿Otra vez? Pero ahora vemos si lo solucionamos. Sí, no, es una cosa. Ahora ya te verigo. No, no, ya lo chequeó Lucas. Tiene que encontrar el equipo que salga de memoria. El equipo que había jugado contra Alianza Lima antes de que entrara Mesa a la cancha faltando 3 minutos para terminar el partido. Ese era el equipo ideal. Hay que repetir el equipo. Tienen que los jugadores sentirse con la confianza que son los titulares indiscutidos. Pero Edu, me dejás... Perdóname, nos guste o no nos guste después. Que si es Neri Domínguez por el cual todavía no estamos conformes que si es Serviti que si es el Torito que sea el que sea. Pero Edu, ayer jugó el mismo equipo. No, ayer no jugó el mismo equipo. Bueno, entró en Gresofigal. Si vos querés que... Gresofigal, nada más. Si querés que repitamos el esquema que estás mencionando que es el segundo tiempo con Defensa... Disculpad, con Alianza Lima que fue el de la mejor... ¿Es el mismo equipo? ¿El de Patronato? ¿El de ayer? No, estoy hablando el de Alianza. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí se jugó con 4-4-2 donde Herbitti yo creo que lo mejor que le voy a hacer al Independiente es doble 5 recuperando varias pelotas. ¿Por qué no repite el equipo? Pero los hinches independientes no nos ponemos de acuerdo tampoco con el tema de la posición de Herbitti. Bueno, porque el que se tiene que poner de acuerdo es el técnico, no los hincha. Nosotros no formamos el equipo, Nacho. No, no, no. En una zona del medio campo donde tiene, digamos, preponderancia y hay otro que dice no, está grande, tiene que ir atrás a hacer relevos. Se escucha de todo. Pero el que se escuche de todo no tiene que decir... Yo creo que el entrenador no lo tiene en claro en base a esto también. Nosotros no nos ponemos de acuerdo. sus decisiones, para eso está. Eduardo, ¿cuántos entrenamientos decimos que tiene que tener un entrenador para empezar a juzgarlo? ¿40? ¿Entrenamiento o enfrentamiento? Entrenamientos. No entiendo por qué me preguntás entrenamientos. ¿Vos nunca nos habías dicho en algún momento hay que darle determinada cantidad de entrenamientos? No, no. Está bien, está bien. No, no. Por eso me sorprendí porque no, no. Yo lo que quiero es una determinada cantidad de partidos. Van muy pocos. Van muy pocos. Es cierto. Van pocos. Es cierto. Yo no digo que Holland esté, digamos, equivocando el camino. Puede tener errores y virtudes. O errores y aciertos. Hay que seguir esperando por Holland. Pero él se tiene que dar cuenta. Él se tiene que dar cuenta que Rigoni sigue pateando mal los córners. Ayer pateó dos o tres córners. Lamentable. Lamentable. Yo una vuelta pateé un córner así y me fui solo de la cancha. Me saqué solo. Ahora, ¿qué obedece eso? Si yo te lo pregunto. No sé, no entiendo. Si después tiene un tiro libre cerrado con Vélez y la cuelga en el ángulo. ¿A qué obedece? O la pica de derecha en una situación extrema con la requer en cima. ¿Alguno le encuentra la aplicación? Porque yo no. No encuentro la aplicación. Holland tampoco creo que se la encuentre. Pero que sigan practicando, viejos. Que sigan pateando córner, tiro libre. Penales. Algún día nos van a dar un penal. Hablando de darnos un penal, espero que el ex árbitro, el señor Humberto de la Casa Hijo, nos llame para enojarse por si criticamos a un referir. Porque en este mundo el periodismo critica a Trump, a Menem, a Macri, a Cristina Fernández, al Papa, a Putin y a Putón, a todos. A todos se puede, a los árbitros no se los puede criticar. Eso es lo que la sensación que me dejó el otro día Humberto de la Casa Hijo. Con la cual tenemos una amistad, pero me da risa porque nadie le falta el respeto al ser humano que es el árbitro. Alguien dice, dirige mal. Pitana es un típico caso. que es el árbitro. El árbitro. El árbitro. El árbitro. Pompey. Exactamente. Y después con el tribunal también. Ya estaba designado. Me gustaría viajar a Córdoba para ver si coincidimos ahí en la antesala para aparcar. Y bueno, era fijo. Ya estaba fijado eso. Ya estaba fijado. Sí, sí. Perdieron los años. Ahora, ¿no hay un trabajo de la dirigencia para que Independiente sea dirigido o al menos no lo dirijan algunos árbitros que nosotros consideramos que es una tendencia que nos perjudiquen? Se evalúa eso. Queda mal que lo pidan los dirigentes. Boca y River lo suelen hacer. Si lo es Independiente pasa algo. Se me ocurre. Sí, a mí también se me ocurre pero no sé qué decir. Igual vamos a coincidir que digo, Independiente ayer no es que no ganó por el árbitro. No, no, no. Y lo de Pompey tampoco, ¿eh? Con Pompey tampoco no es que no ganó por el árbitro. Si ganamos igual ayer no seamos claros. A ver lo que pasa, Edu. A ver lo que pasa que Pompey hasta saca el codazo que quizás le tapa. Se comió dos expulsiones. Pero la de Bustos es tremenda. O sea, no viene volando. Es como que vos decís un karateka, un karateka. A ver, lo que yo digo es hay árbitros que vos podés dudar si lo vio o no. Con la de Pompey es imposible que no lo haya visto. Claro. No, es imposible porque amonesta. Exactamente. ¿Tendrá problemas en la vista, Pompey? No, yo creo que jugó en esto el tema de el tema de la cancha quiero decir que está un poquito mojada y el resultado fue Independiente. Consideró que el jugador de Patronato quizás estaba excedido en sus cabales. Y después me gustaría también tener porque a mí me gusta que la gente opine de un tema que me tiene muy preocupado pero ya no solamente por Independiente sino por todo el fútbol argentino y también internacional pero internacional a nivel sudamericano. yo veo que en Europa no ocurre. Siempre he abogado para que el fútbol se basquebolice un poco, ¿no? Siempre he dicho que tendrían que jugarse dos tiempos de 30 minutos de pelota al juego. Sí. Esto lo he manifestado. ¿Vos sabés cuando se juega en promedio? Esto lo recuerdo porque en un momento dado no sé si ahora lo están haciendo en un momento dado de la vieja doble visera se mencionaba en el entretiempo el tiempo real y neto de juego y oscilaba entre los 20 y 23 minutos. Sí, señor. ¿Por qué no jugamos media hora con el reloj funcionando? ¿Sí? Como en el básquet. Fíjate en el básquet lo que sucede. Falta un minuto 30 segundos un equipo va perdiendo por cinco un minuto y medio, ¿eh? Sí. Y termina ganando un partido. Sí. En un minuto y medio hace poco vi un partido para el imparto pero no importa estamos hablando de Independiente y del fútbol. Hay un tema que me tiene muy preocupado y que me pone loco me pone mal porque me afranco los pelos de la cabeza con los dientes es una cosa infernal. ¿Ustedes vieron la ceremonia que es cada vez que hay un tiro libre? ¿Sí? ¿Notaron eso? Sí, sí. Y que se corre la barrera siempre hay cosas y se vuelve a... La incorporación del aerosol también suma. La emoción. He llegado a contar me pongo con un cronómetro tres minutos desde que el árbitro pitó pasó con Pompey, ¿eh? Desde que el árbitro pitó el tiro libre hasta que se ejecutó pasaron tres minutos. Entonces me pregunto ¿28 faus cometió Rafaela? Y no sé si no se... si no se comió alguno pitana todavía. Ojo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto se perdió en esos 28 faus? ¿Cuánto atenta al juego, igual fue el juego? Yo quiero que me ayuden en una cuestión. 28 faus ahora dijiste, me vino a la cabeza. En un momento dado del partido independiente tenía más amonestados que Rafaela. ¿Me confundo? Sí, tardó mucho. Rafaela creo que tenía un amonestado independiente, tenía dos o tres. Y además Rafaela se abusó de eso como recurso porque cortaba todo el tiempo el juego con la falta. Pero evidentemente este tipo de jugar porque es una estrategia, eso de pegar alternadamente para que no te sancionen un jugador, está hablado, está pactado de antemano y no se sanciona. No se sanciona con severidad porque se considera que... Evidentemente como decís vos, el técnico de Rafaela tiene esa táctica. Pero... ...el juego con Pau. Los peruanos de Alianza también lo hicieron el martes en la cancha independiente y se fueron con jugadores amonestados pero con ninguno expulsado. Esto se ve que es algo que se trabaja la semana de cómo pegar alternadamente. Son tácticas, al cual. ¿Cómo es? ¿Se podrá solucionar esto? De que cada vez que hay un tiro libre no te entre... El árbitro, es el árbitro que tiene... El árbitro sabe lo que tiene que hacer cuando tiene el problema con las barreras. ¡Tarjeta! Claro, lógico. ¡Tarjeta, viejo! Sí, seguro. Aparte, Gastón, nosotros estudiamos realmente. Es causar la amonestación en tema de no respetar la distancia. Sí, lógico. Tiro libre. No es a criterio. Pau. ¿Qué pasa? ¡Saroni, no! ¡Saroni, no! ¡Saroni, no! A ver, ¿cómo? ¡Tarjeta amarilla! Ya, ya está. Listo, amarilla. ¿Y después? ¡Roja! Sería casi... Pero, ¿me podés explicar qué hacés con un siluato con el lado del pecho? Mirá. ¿Hiciste ser árbitro toda la vida? ¿Qué pasó? No, no, es todo un tema. Estoy intrigado. Sí. Me encontré en la calle con un amigo para tres horas que hacía diez años que no veía. ¿Era árbitro? No, no era árbitro. El abuelo era árbitro. Mirá. Se puso a llorar, se emocionó, me miró, me abrazó, cuando nos vemos, cuando no nos vemos. Me dijo, por la duda que no te vea más, te voy a regalar algo. Y me lo colgó y no me lo saqué todavía. Me lo colgó y me dijo, este pito era de mi abuelo que era árbitro. Eso es reliquia. Sí. Ahora me siento mal de verdad porque yo estoy teniendo algo que es realmente una reliquia. Es tremendo. De alguien que no se tenía. Yo me resistí hasta que... ¿Sabés qué hizo? Me lo colgó y se fue. Y me dejó con la palabra en la boca. A ver cómo suena. No, otra vez. Una vez más. Una vez más. La última, la última. Tiene la abuelita, ¿no? Aparte de bronce, no sé. Pero es viejísimo. Es viejísimo el lazo que tiene todo. Estas son las cosas que me pasan, ¿no? Viví una semana bastante movida por culpa de Fantino y de Jorge. Viví una semana bastante movida. Se mencionaron el lunes. ¿Eh? El lunes por la noche hicieron mencionar el programa. Una vez más. Ya te había mencionado, Fantino. El eco, estuvo eco toda la semana. Eso, va. Este, aprovecho para agradecerle a Alejandro y a Jorge. Yo no diría la defensa de mi persona porque yo no hice nada para que me defiendan, sino para contar algunas cosas que, bueno, yo no quiero agregar. A mí no me gusta pagar el juego con Nasta, pero sí me veo en la obligación de agradecerle a Alejandro que siempre tiene un reconocimiento hacia mi persona. Yo me acuerdo que cuando él hacía fútbol la programación de él cada dos por tres me llamaba para opinar de fútbol, de independiente y del fútbol en general, de la selección. Yo sé que Alejandro me tiene un gran afecto y se lo agradezco y le agradezco a él y a Jorge Rizzo. Yo no lo vi, evidentemente me contaron, hasta me han llamado del interior, me han llamado de Reconquista, de Tres Arroyos, se ve que el programa se ve en todo el país, ¿no? Decirle a las nietas a Casa Mira que te lo muestre por YouTube. Ya me lo mostraron. Ah, lo... Ya me lo... Hoy justamente me lo mostraron. Está todo grabado. Pero después Alejandro también siguió con el tema en la radio, en la red está Alejandro y también siguió con el tema. Bueno, yo se los agradezco a los dos en la vida que se le ha agradecido el reconocimiento que han hecho hacia mi persona en animales sueltos Alejandro Fantino y Jorge Rizzo. A Jorge lo vamos a tener seguramente hoy y Nerina ya se comunicó con Fantino porque prometió venir a la radio. Yo no creo que venga a la radio, pero la semana que viene seguramente lo vamos a tener telefónicamente, ¿no, Nerina? Seguramente. Y por otro que intenté y después me gustaría que insista, Nerina. La semana próxima pasada cumplió 20 años en primera a un jugador que para mí siempre fue un exquisito. Fue esos enganches que ya no hay, que no existen, que para mí fue un último enganche, que para mí fue un error que el Independiente se fuera. Y que a veces, mirá cómo me gustará cómo juega este muchacho que a veces pongo el segundo tiempo de Huracán porque sé que en cualquier momento en el segundo tiempo entran a jugar Toranzo y Montenegro. Que yo no me explico, alguna explicación debe haber, por qué no juegan de movida. Porque es como que cambian el sentido del fútbol. Toranzo, y hay un tercero también en Huracán, yo tengo futbolista Cacu Romero Gamarra. Ah, gracias. Gracias. Estamos bien, vemos lo mismo entonces. Romero Gamarra, sí señor, iba. Bueno, ahí esto está así, pero me gustaría que la gente conteste estas inquietudes, ¿no? Y otra de las cosas que quiero hacer hincapié es el tema de los córner. Los tirolibres se patearon bien, los córner, que no hubo tantos, se patearon mal. ¿Qué hacemos, Gastón? Anda. Usted maneja. Escuchamos uno, ¿querés mientras? Dale. Dale, 4-5-3-5-57-0-0. Feliz Pascua, el equipo no está en orden, cuando jugamos de local no aparece el funcionamiento, el fútbol que tiene que tener independiente para ganar a rivales de menor categoría en teoría, pero en el campo de juego no ocurre lo mismo. Ayer con Rafaela el empate fue justo, si por ahí uno diría si me por campaña capaz que lo perdimos. Entonces, hay que trabajar más. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Puente Montajes SRL, distribuidor de materiales eléctricos e iluminación. Más de 30 años brindando servicio para la construcción, hogares e industrias. representante exclusivo de térmicas y disyuntores General Electric. visítenos en www.geindustrial.com.ar o llámenos al 0810-333-0201. Puente Montajes SRL. En Caledonia Seguros, en Caledonia Seguros, llevamos 80 años brindando seguridad, tranquilidad y un excelente servicio a los argentinos. Inmejorables coberturas, el precio más competitivo del mercado. En Caledonia Seguros, pozos, lo más importante. La tranquilidad es una decisión. Caledonia Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Número de inscripción 0057. www.ssn.gob.ar ProSegur, referente mundial en seguridad privada. Brindamos soluciones integrales de seguridad a empresas, instituciones, hogares y comercios. Vigilancia, alarmas monitoreadas, localización vehicular, transporte de caudales para empresas y pymes, seguridad electrónica, protección contra incendios. ProSegur, seguridad de confianza. www.prosegur.com.ar Atos Hotel. Habitaciones de todo confort. LED, Frigo Bar, aire acondicionado. Avenida San Juan 1171, frente a Canal 13. Teléfono 4880-7850. www.atoshotel.com.ar Seguridad e higiene industrial, Sociedad Anónima. Representante oficial de Matafuegos Drago. Señalización e instalación de equipos contra incendios. Venta y recarga de matafuegos. Elementos de seguridad. Indumentaria de trabajo. Teléfono fax 4252-6952. Viejo Bueno 745, Bernal Oeste. Estudio jurídico previsional ORM y asociados. Doctora Karina Ormachea. Jubilaciones, pensiones, reajustes y la nueva reparación histórica para todos los jubilados. Trámites de familia, divorcios, sucesiones, alimentos, laboral y accidentes. Teléfono 0800-222-1765. Segurola 1263. Capital Federal. Rubinzal Culsoni Editores. La doctrina jurídica más destacada. Talcahuano 442 y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Puente Montajes SRL. Distribuidor de materiales eléctricos e iluminación. Más de 30 años brindando servicio para la construcción, hogares e industrias. Representante exclusivo de térmicas y disyuntores General Electric. Visítenos en www.geindustrial.com.ar o llámenos al 0810-333-0201. Puente Montajes SRL. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bien, 44 minutos pasaron de la hora 22. Seguimos en Independiente de América. Digo, era como decíamos el domingo pasado, ¿no? Ni éramos tan buenos. Ni era la revolución del fútbol. El fin de semana pasado cuando Independiente volvió a Patronato. Ojo, tampoco quiero desmerecerlo, ¿eh? Porque mirá cómo estará el fútbol, que hoy Boca le terminaron empatando sobre la hora. Al equipo que nosotros le hicimos la semana pasada, 5. En un partido atípico, ¿no? Tampoco creo que hay que dramatizar el empate de ayer. Obviamente que faltan muchísimas cosas. Sí, yo me agarro, Gastón, a ver, sí lo dramatizo porque esto te demuestra que porque lo... A ver, yo no estoy inventando nada. Les pido, por favor, ustedes saben que no me molesta que me corrijan. Para nada, al contrario, lo tomo como se debe tomar. Yo recuerdo las declaraciones de Holland. Sí. Que a él le interesamos jugar los primeros partidos de local. Para tener la caricia, la caricia, dijo. El público, de la hinchada, del socio, ¿sí? La caricia, el aspecto... Hacerlo tú. Hacerlo tú, bien. Y los resultados, ¿dónde están? ¿De qué sirve la caricia si no reacciono? ¿Vos haces referencia a que se jugaron con...? Sigo, sigo... Cuatro rivales de menor jerarquía. Sí, señor. Sin ninguna duda. De menor relevancia. A ver, ¿a dónde me dirijo con esto? A que yo les dije permanentemente, y no me quiero arrugar de que tengo razón o no tengo razón. ¿Qué decía Perón? La única verdad... Es la realidad. Es la realidad. ¿Sí? La realidad es que no ganamos ningún partido de local. Y se lo dije a Holland en persona. Algunos jugadores les juega en contra. El tumulto, el bullicio, el uuuh, cuando le arranan una pelota. Sí. De obra en contra. Si no, habría que preguntárselo a los jugadores. A ver qué dicen. Bueno, ahora viene una seguidilla fuera de casa. No, ¿por qué fuera de casa? Porque los estudiantes juegan de local. Taller es el miércoles. Para, para. Taller es el miércoles. Sí. El Senado de visitantes. Contra Arsenal. Sábado. Domingo. Domingo, domingo. Perdón. Contra Arsenal. ¿Miércoles? ¿Qué fecha es? Miércoles no es. El sábado que viene es 23. El sábado que viene es 23. Miércoles en Mar del Plata. Sábado 23. ¿Sábado 23 en Arsenal? Sí, se vienen tres partidos afuera. Sí, después volvemos con estudiantes. Bueno. Tenemos dos partidos de locales después con Racing y Huracán. Fecha 24 y 25. Eso también para agendar. Ahí vamos a tener dos de locales seguidos. Y entre medio, ya no sé, no sé, no me acuerdo cuándo no estaba confirmado todavía con Defensa y Justicia. No, no está confirmado todavía. No, ese no está confirmado todavía. Y, bueno, y esa es otra de las cosas que yo había insistido en su momento y que lamento, lamento haber tenido razón. Las seguidillas de partidos que íbamos a tener. Porque aparte quieran que no, vos tenés que jugar con camioneros, de lo cual no hay que subestimar a nadie. Porque hoy te agarran la Asociación de Verduneros Unidos y por ahí te hace partidos. Y tenemos una experiencia con eso, ¿no? Sí, varias experiencias tenemos. Con, como llamaba, el equipo de Coronel Moldes. Alianza Coronel Moldes de Córdoba en 2015. Que comentaban que eran jugadores que tenían. En 2015. El carnicero, el verdulero, el dentista. Y bueno. Y nosotros jugamos con equipo alternativo, pero igual. Estas cosas pasan. Ya el hecho solo de viajar. Hay que ir a Mar del Trata a jugar con... Camioneros. Deportivo. ¿Es deportivo o atlético camionero? Deportivo. Deportivo o camionero. Hay que viajar. En avión no van a ir seguramente. A Paraliprotas no se van a ir en avión, en partido. Seguramente irán en micro. O lo que sea, buen avión, lo que sea. Pero es un viaje. Es un viaje. Hay que ir y jugar el partido y volver. Entonces, vos fíjate, sí, agarra lo que quieras. No, te voy a interrumpir un segundito a esto que estás... Y traer a colación esto que estás haciendo referencia a vos. Y a Gastón también lo invito al debate. ¿Ustedes creen que pasa por una cuestión de escenario? De gente, de presión. O pasa por esta incapacidad que tiene Independiente por asumir el rol de protagonismo. Cada vez que hace las veces de local. Y si se siente más cómodo, de acuerdo a las características del pentel, contragolpeando. Porque esto es algo que yo creo. Para mí no pasa por una cuestión de la gente. No. Para mí es gran parte. Bueno, ¿ves? Estamos divididos. Para mí es gran parte. No todo, no es todo. No es todo. Es gran parte. Yo creo un poquito más cómodo. Es que es lo que fue toda la vida. Siempre la localía te hacía fuerte para chistar de igual. Si estás bien. Si estás bien, te agrandás más. Pero es que estás mal. Está bien el gordito, pero... Bueno, sí, está bien. Capaz que el... Yo insisto en el edificio. No, no, pero es lo que yo pienso. No es... Sí, en definitiva es... No, no podemos tampoco saberlo. Es un planteo. Es un interrogante. Creo que no tenemos los intérpretes necesarios como para tratar de plasmar el fútbol que ve Ola. Sinceramente lo creo. Y el hacer fue el partido más débil de Ola. De entrenador. Con los jugadores que tenemos, ¿no? Tenemos los intérpretes. No viste como juega independiente que intenta pasar por 24.000 piernas en un sector reducido de la cancha. Pero aparte se lo ve nervioso y apurado. Ayer sí, ayer sí. Lo poco que se buca la banda... Esto no excluye lo que viene de arriba de la tribuna. Juegan nerviosos y apurados. Seguramente, seguramente de visitante. Campaña no hubiera salido a buscar esa pelota que salió a buscar. No. Estoy seguro de eso. Y los últimos 10 minutos con esta referencia que Rafael A. lo podría haber ganado son producto de la desesperación. Si son todos errores independientes... Salieron a buscar a lo loco de su... Obrerdadamente quedaron pagando. Y esto... Todo tiene que ver con todo. ¿Vos qué decís que cuando, digamos, afirmás para qué está el equipo? Ya quisiera decirlo. Pero generalmente. Pero no puedo. ¿Cuarta o quinta fecha? Quinta o sexta fecha. Bueno, estamos... Ayer fue la cuarta. Sí. Hablando de lo que es este semestre y la nueva era de Holland. Cuarta más el partido de la Copa Sudamericana. ¿Vos crees que está para mucho más este independiente? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué piensas que va a ser esto? Creo que... ¿Partió bueno? No. ¿Partió regular? ¿Partió mal? Eso no se puede esperar mucho más. Milito. O sea... No se puede esperar. Hay que ir bien a la Copa. Tenemos un plante corto. Atención el miércoles, ¿eh? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero acá se ve de qué depende todo de los resultados. Si estos muchachos logran el milagro, a esta altura puede parecer un milagro, de ganar dos o tres partidos seguidos, el equipo se va a agrandar. Va a sacar coraje. Va a sacar fuerza. Robertito, ayer había de ganar 5 a 0 patronato. Y yo, igual. Y jugaba de local contra un equipo que estaba descendido, como dijo él. Prácticamente. Entonces, la gente fue con ánimo ayer a la cancha. Bueno, hoy sí se corta la racha de local. Era el semblante del hincha ayer cuando caminaba por el cine. Era una fija, yo pensé que ayer. No creo que haya un solo apostador de pro, de inclusive hincha de Rafaela, que le haya puesto empate a Rafaela. Hubo un empate por ahí, pero... Se está extendiendo este problema que es mental, un poquito también de sostener la localidad. ¿Tiene psicólogo deportivo el plantel? ¿Eh? ¿Tiene psicólogo deportivo el plantel? ¿Existe eso en el pendiente? Mirá, son catorce ciudades. Alguno imagino que alguna vez hizo un curso de psicología. Pero, escúchame, piensen lo que les voy a decir. Por favor, no quiero insistir con esto y no quiero arrogarme la razón. ¿Ustedes saben que está... ¿Saben la cabeza de los jugadores? Cuando salen a jugar de local y saben el karma que tienen en este momento. ¿Pesa el ancla de esos ojos en los hombros? ¿Sí que pesa? Y a medida que pasan los minutos, pesa más. Es decir, ellos juegan de visitante. No salen con ese karma. Esta es la realidad. No se van a encontrar ya. Inclusive, ahora ya está prohibido los visitantes en todos lados otra vez. ¿Sabían, no? Entonces, ¿cuál es el tema? El jugador sale con un conflicto a la cancha. No tengo ninguna duda. La pelotita es redonda. Le van a agarrar a la pelota. En el primer tiempo hubo un montón de pases a los contrarios. No sé si ustedes lo notaron. Sí, de mala vuelta. Errado, sí. Pasen cerrados. Pero pases fáciles. Se lo daban a los contrarios. Y eso es otra cosa que hay que terminar. Y los pases a los contrarios. ¿Por qué? Para los jugadores que juegan en primera. Jugadores caros. Algunos con experiencia. Hasta Arbiti le dio un paso a un contrario. Igual eso creo que es producto de lo que decías antes, Eduardo, que es la ansiedad también. Que se pierden en el tiempo. ¿Y por qué la ansiedad? Tiene que ver eso. La ansiedad tiene que ver con eso de que están jugando de local y los tipos no la pegan. Y no la meten. Y la cantidad de goles que se derran son increíbles. Ahora, recién Gastón hablaba de cuántos partidos para ver el equipo y demás y vos tirabas un número. Todos sabemos que la paciencia de la gente está supeditada a la vuelta en Lima y a la fecha 24, ¿no? Sí, bueno, sí. Porque estamos hablando un poquito de eso. La gente depende, creo que le importa en lo que queda de la temporada. en Lima 31 de mayo y sumale el partido con Gambianeros que es una fase quieras o no de eliminator. Porque es copa también. Sumale ese partido si se quiere. Son esas tres fechas. Y loco del hincha independiente va a estar puesto en esas tres fechas. Igualmente, independiente, al menos este semestre es esto. Y que apuntar a los frentes de la copa es lo más importante. Sí, en el campeonato al menos creo que lo más importante es seguir sumando a censar el equipo y bueno, el semestre que viene veremos. La copa me parece que es importante. Está claro, digo, en general o muchos equipos de los que están por arriba independientes tienen más que independientes. Para mí, ¿eh? Pero vos fijaste que si ganan los dos partidos pendientes se mete ya entre los de la Sudamericana. Tiene 28, con 6, 34 se mete adentro. Sí, bueno, pero los objetivos eran... ¿Qué es eso? Las imágenes del hincha que tiraron de la tribuna. Increíble. ¿En qué partido? En Belgrano Tallero. En Belgrano Tallero. Ni siquiera lo quiero ver. Paseció esta tarde. Ah, bueno. Ahí está, ahí está. Los ámbitos están bajando, muestran las imágenes. ¿Los tiraron de la tribuna? Sí. La historia fue así, lo dijo el padre hoy. Hace aproximadamente cuatro años a este muchacho que mataron o que terminó muriendo hoy le habían matado a un hermano en una picada. Corriendo picada lo atropellaron. 16, 15 años el chico. Aparentemente reconoció a uno de los asesinos, lo fue en Crepar y este grito que era de talleres como para que lo agarren. Entre todos le dieron una paliza y lo tiraron para abajo. O sea, hay una persona que mató a los dos hermanos. A uno en una picada y ayer con una salida una ocurrencia bárbara. ¿Por qué hacían en una tribuna que no tenía nada que ver ahí? No entiendo. No, era de talleres. Eran de migrano, todos de migrano. Pero, ¿qué pasa? El asesino de su hermano, cuando este lo vino a increpar, empezó a gritar que él era de talleres como para que la gente también le pegue. ¡Ah! De hecho, ya mostraron imágenes donde... A ver, y de última, porque yo hoy veía el análisis de algunos periodistas, lamentables, por cierto, que hablaban de... Y no, si era de talleres, discutamos otra cosa, muchachos, porque si era de talleres entonces justificamos que lo maten. Por Dios, no, no, pero... No, hablamos de la demencia del hincha que fue a la tribuna de Belgrano. Una locura, una locura. Lo tenés que agarrar de la remería y sacarlo de otra forma. No, se le fueron a la tribuna. Dos hijos en un año se le fueron... No, no, el otro falleció no importa, para el caso es lo mismo. Falleció hace cuatro años. Ah, Rigoni, seguí pateando los cornes como quieras. Esto, esto... Pero no, esto es tremendo. No, yo no lo había dicho. Realmente. Pero, no, Eduardo Rito, no pasa nada. Eduardo Rito, no pasa nada. ¿Qué edad tenés vos? ¿72, 73? 73. Bueno, ahora cuando vas a la cancha capaz que te piden el documento a vos, a ver si tenés antecedentes. Vas con tu nietito de la mano y capaz que te paran a vos. No, pero yo entiendo hay impunidad. Capaz que en 15 días están de vuelta a la cancha. Digo, esto es como el que mató a la nena que había parido, que lo ha liberado. No, 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 no se enojan. Larguemos, larguemos, la verdad me hace mal. Te digo, la verdad me hace mal. ¿Cómo fue el tema con el público? Vamos a tener en breve una nota y estamos tratando de gestionar con gente que estuvo en la tribuna, en la Norte Baja, nosotros hacíamos una nota el fin de semana pasado, hablamos con Maldonado, nos mencionaban que la comisión directiva iba a estar prestando atención al accionar policial por los inconvenientes que ha cargado el ingreso al estadio en las veces que independiente hacía de local. Sobre todo el partido con alianza que tuvo oportunidad de presenciar los palos de la policía. Bueno, hubo otra vez inconvenientes, no en la zona donde yo ingreso, que es Bochini, sino en la parte de enfrente del barrio Mariano Moreno, en la Altena, en la puerta 3, que sí está habilitada, la que sí estaba señalizada con, con, ¿cómo es? el pasacalle, y bueno, hubo, no sé si el mismo calibre de inconvenientes, pero sí hubo disturbios feos donde se han golpeado a chicos y a mujeres. ¿Vas a tener una nota con eso? Sí, 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 ahora vamos a tomar. Sí, y también de paso, a ver, de paso, la gente que estuvo allá en la cancha también nos cuente cómo fue el ingreso, si hubo diferencias, si tuvieron inconvenientes. Bueno, llegó el momento del tango, don Alfredo se va preparando, está entrando en escena. Mientras llega Alfredo, yo leo, por ejemplo, uno que me escribía en Twitter, que decía Miguel Redkin, me decía, felicitaciones a Iscranio, que cerró el paso a la gente que viene del Alto Avellaneda, miles de personas caminando, o sea, el amigo, después hubo algunos más, de acuerdo con lo de portón, pero que yo hubiera viajado, no. Hay un problema con un portón, hay mucha gente que lo está mencionando, que colocaron en esa zona. ¿Vale? Bueno, hoy recordamos a Oscar Alonso, un gigante de nuestra canción.